nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías Ipsico, Instituto de Neurosciencias, hoy de nuestro staff de profesionales le presentamos a... a la licenciada Cecilia Pereira, como decíamos, ella es psicóloga Cecilia, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan, ¿cómo estás? buenos días Hola, ¿qué tal? buenos días, ¿cómo están? pero muy bien, gracias por hablar aquí con la radio y con el canal del eco Cecilia lo decíamos recién, síndrome del cuidador en pandemia si bien siempre ser cuidador implica un estrés y a veces nos olvidamos de cuidar a los cuidadores en pandemia, ¿cuánto más se profundiza esto, no? Sí, yo elegí este tema, el síndrome del cuidador o de desgaste del cuidador o de burnout del cuidador, es un síndrome de que está definido, ¿sí? pero le abrí como para pandemia por el hecho de que en realidad todos, o sea, en gran medida somos cuidadores y si bien el cuidar, o sea, es una experiencia positiva, gratificante y emotiva esto también nos trae un desgaste y más en esta situación actual en la que estamos viviendo todos, ¿no? cuidador primario, la OMS, lo define como aquella persona, ¿no? que va a estar al cuidado de otra persona para las necesidades básicas y en la toma de decisiones es un sentido muy amplio al cuidar y esto trae una responsabilidad y una carga de que a veces las personas se sienten agotadas en esta tarea cuando el estrés, o sea, es mayor a las capacidades y los recursos que tienen estas personas que son las limitantes subjetivas e individuales es donde se producen estos síntomas de desgaste, ¿no? que pueden ser síntomas cognitivos, síntomas emocionales y conductuales, ¿no? los cognitivos vendrían a ser los que la persona perciba el sentido de incertidumbre de que no se siente capaz, que no se siente valorado esto a carga como síntomas emocionales que son la irritabilidad, la inestabilidad emocional el sentimiento de tristeza, el sentimiento de desgaste de falta de empatía y lo conductual es el sentirse agotado, ¿sí? las personas es como que se despersonalizan pierden este sentido de el cuidado hacia el otro y se empiezan a sentir agotados muy bien, estamos conversando con la licenciada Cecilia Pereira psicóloga, forma parte de Ipsico básicamente, ¿hay alguna manera de prevenir este síndrome? ¿qué tiene que hacer ese cuidador para tratar de evitar caer justamente en este tipo de situaciones? sí, hay maneras de prevenirlo, ¿sí? y sobre todo, el compartir tareas el trabajar en equipo el acudir a profesionales cuando uno pesquisa algún síntoma o cambios en la alimentación aumento de tóxicos fumar, aumento de alcohol insomnio, desgano sensación de cansancio de fatiga cognitiva acudir a un profesional compartir tareas empezar a hacer alguna actividad individual tener un espacio propio buscarse momentos de ocio de distracción eso ayuda mucho a la calidad de vida del sujeto a ver, cuando hablamos del síndrome del cuidador estamos hablando de un familiar o estamos hablando de un profesional porque si bien creo que se puede dar en los dos casos por ahí el profesional tiene un horario más acotado y un familiar es 24 por 7 está buenísima esta pregunta generalmente el cuidador primario es una persona del entorno entonces es una persona que lo hace voluntariamente no es una persona que reciba un salario ni que tenga un horario es una actividad de que no se termina que puede ser depende de la necesidad de la persona que lo necesite justamente valga la redundancia entonces se hace interminable en el día y hay cuidadores que si son profesionales son cuidadores de que ejercitan esto y tienen un rol definido y más profesionalizado y cumplen actividades específicas bien y hay algún tipo de patología o de pacientes que generen o que provoquen una mayor posibilidad de que la persona tenga este síndrome este síndrome si las patologías de que necesitan de un cuidador son las que nos afectan y nos generan limitaciones en las actividades de la vida diaria ya sean físicas pueden ser psíquicas generalmente las enfermedades crónicas hoy en día se sabe de que las personas mayores de 65 años necesitan algún tipo de cuidado en un 5 a un 10% al aumentar la expectativa de vida esto ha aumentado muchísimo porque los mayores de 65 años es una población muy grande mundialmente claro y este rol generalmente el del cuidador no profesionalizado el cuidador primario o sea el que es un vínculo o parte del entorno del sujeto generalmente el 85% de las personas que ocupan este rol son mujeres por el contexto cultural me recordás el porcentaje Cecilia perdón ¿qué porcentaje de mujeres? el 85% de las que ejercen el rol de cuidador son mujeres esto la OMS y el síndrome del cuidador hoy en día no está catalogado como una enfermedad el CIE 10 que es lo va a adquirir en el 2021 como una enfermedad ya profesionalizándolo en enero cuando salga el CIE 11 porque en CIE 10 no está como una enfermedad correcto sí sí quería preguntarte estamos hablando con la licenciada Cecilia Pereira de Ipsico síndrome del cuidador en pandemia ¿no? una persona que cuida a un familiar con el estrés que eso implica y depende dependerá de la patología del paciente me imagino también el estrés que alcanza el cuidador ¿no? me imagino no sé una persona con demencia senil o digamos que hay que estar encima de la persona todo el tiempo cuidando que no haga ninguna macana digo debe ser diferente de acuerdo a la patología y algunas patologías mucho más estresantes que otras digo para el cuidador ¿no? sí sobre todo las patologías crónicas con deterioro progresivo como por ejemplo la demencia la enfermedad de Parkinson son enfermedades que necesitan de un cuidado mayor o enfermedades crónicas como un paciente con esquizofrenia que también tiene o sea una carga aparte subjetiva para el cuidador que estas enfermedades no tienen cura entonces se trabaja mucho también con lo emocional ¿sí? porque el deterioro es progresivo y la necesidad cada día es un poquito mayor de estos cuidados correcto muy bien estamos con la licenciada Cecilia Pereira básicamente la recomendación como para cerrar como para redondear para aquellas personas que están justamente ejerciendo como cuidadores si podemos dar algunos tips para vivir un poco mejor también sí primero cuando uno siente desgaste solicitar ayuda ayuda profesional ayuda a un psicólogo como para tratar de empezar a tratar de ver esto con asertividad con un pensamiento positivo empezar a poner límites hasta donde uno puede empezar a hacer una actividad física cuidarse la alimentación cuidar las horas de sueño tratar de armar rutinas por más que estas necesidades a veces sean bastante imprevistas tratar de armar un tipo de rutinas para el cuidador porque esto nos organiza es importante esto que decís el pedir ayuda el pedir ayuda muchas veces a ver quien hace de cuidador tiene en general no digo siempre pero en general una vocación especial y hay una cuestión a veces de hasta mandato familiar ¿no es cierto? en muchos casos donde esto influye y bueno el cuidador consciente o inconscientemente dice y yo me lo tengo que bancar porque es lo que me tocó es lo que tengo que hacer qué difícil salir de esto justamente para pedir ayuda ¿no? qué bueno poder pedir ayuda a un profesional digo como ustedes para después poder pedir ayuda dentro de la familia también tal cual sí empezarás a conocer nuestras propias limitaciones ¿sí? y vivirlas sin sentimiento de culpa nos hace mejorar nuestra calidad de cuidado eso es muy importante entonces el poder poner un límite el poder decir esto me cuesta en esto me entristece esto me hace sentir mal y empezar a conocerlo para poder compartirlo esto es muy importante la verdad que es un aporte interesante Cecilia el que nos hace te agradecemos mucho y bueno siempre invitamos a la gente que se siente identificada por esto que charlamos a consultarte a vos o a otros profesionales de Ipsico para eso ahora damos todas las vías de comunicación Cecilia un beso grande gracias que tengas una buena jornada gracias por hablar aquí con la radio y el canal del eco igualmente cuídense mucho un beso grande gracias Cecilia Pereira ella es psicóloga muy interesante cada palabra cuántas personas que están escuchando ahora y que cuidan a un familiar se sentirán o se habrán sentido identificado con las cosas que decía Cecilia vamos a recordar si usted quiere comunicarse con Cecilia o con otros profesionales de Ipsico aquí van todos los datos para hacerlo en todo este espacio Ipsico Instituto de Neurociencia